Buenas, mi nombre es José Cava, soy de la República Dominicana. El Dr. Rastán me ha estado viendo por un tiempo. Tuve cáncer agresivo y el Dr. Rastán me curó de cáncer, ahora soy libre de cáncer. Yo recomiendo al Dr. Rastán como uno de los mejores médicos y después de que lo conocí a él, pues estoy teniendo una vida normal. Tengo buena elección, buenos síntomas, todo perfecto. Y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de verlo y conocerlo para que él pudiera hacer la cirugía que yo necesitaba. Gracias.